Ahora te trato de bruto Mira, pero aquí hay una cosa Cualquiera Yo por molestar Así honestamente no estoy a favor De nadie, ni en contra de tu La verdad cabe donde sea Y si vos tuviste una relación con el Vos crees que ya... Pero, como le decís... Amor, si de verdad es carreta Así, de verdad, así como está haciendo Yo soy su bajo Pero un día me la voy a enfrentar a esa Y le voy a enseñar y vamos a ver Que puta va a pasar Y le voy a hacer Oye, tal grande, tal viejo, mira que puta Le voy a hacer mierda Vamos a ver si el tal, su palabra así O sea que vos sos capaz de Si el sigue así, negando así Vas a hablar con la novia Pero yo te estoy diciendo que ya no quiero que me estés molestando No, ni mierda Y no dije aquí pues vos Si aquí no te caben los zapatos En ningún lado no te va a caber No hubiéramos tenido una relación con ellos Terminar con tu novia Sin amor a otro vato A una mujer si le digo amor ¿A otro vato? ¿Qué significa? Porque amor uno le puede decir a una mujer Cuando estabas ahí en el puente Dice que... Le fuimos allá para donde hundimos Digo, ¿por qué no agarraron a ese rote Y te hubieran amarrado o algo y lo hubieran tirado al río? Es cierto roda Así me dijo a mi ¿Por qué no te amarraron y te hubieran hundido? No como me dijeron que vos estabas diciendo hace rato que por mi culpa Es que así dijo el Que por mi culpa que te quería matar es que no se cuando Que otra cosa Igual con tu mujer dice que cuando vos te separaste igual dijiste que por mi culpa Es cierto 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 Yo te lo dije a vos Pero le dijiste aquí Aquí me dijeron Mira ¿Ya viste? No pero... Ya viste Voy a decir las cosas y después decir que ya no Ese no es como que yo te lo dijera a vos Pero lo dijiste O sea que vos querías que él te lo dijera también Tampoco estoy diciendo que me diga Porque lo que yo estoy diciendo es porque él dice cuando una cosa cuando a él le hace Que por mi culpa Te voy a decir una cosa Que por mi culpa Que por mi culpa Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Así como sos de machismo que te llevas Espero que te cubris ¿Quién es? ¿Quién era el hombre? ¿Quién era el activo aquí? Eso no se dice No porque si hay una relación pues No hay problema ¿O hay problema? Si rola decirlo de una vez Porque él te esta tirando Y vos te dejaste callar Yo creo que no hay problema Todo el mundo ya sabe que hubo una relación El te esta tirando Y vos si Cagadito ¿Que me dijiste vos en la tienda? Y cuando fui a comprar la minera de allá Me dijiste Si es cierto ¿Cómo se va aquí? No lo van a hablar porque también ha visto cosas Dice No yo me he dado cuenta Esa vez que estaba chupando Allí en de la huicha Cuando andaba vos conmigo Y este ve Aquí tengo las fotos Estaban abrazados Dejemos eso Vaya Y después Mira pues No Y después Vos dijiste voy a dejar a cambiar Va Lo fuiste a dejar Y yo mire que Ya no venía Media hora Te hiciste que no venía Y yo agarre la moto Fui a ver Tu moto estaba a la orilla de la calle Y yo escuché a ustedes dos Entre la mil pasaban ¡Bag! Ahí los mire Ahí le escuché Yo lo que hice Esto es ceroto Si o no? No hombre Estos cerotes están haciendo algo Mejor lo quise agarrar Dile la vuelta a la moto No me dieron la vuelta De que el diga que nada que ver Pero vos confirmas lo que esta diciendo Titi Si Yo no digo nada de eso Como Como Si es consciente Por mí no hay ningún problema, por mí no hay ningún problema, mirá que le dije yo, le mandé la foto que él ve, cuando yo estaba en Tiquisete comiendo, con mi plato y comida, estaba chupando mi cerveza, que le dije yo, mirá, no que he cambiado, dice, está maleado conmigo, yo ya no voy a comer, más voy a comer, yo le dije, mirá donde estoy, le dije, y que me dijiste vos, allá en la Cava Rural, me dijiste, cambiado, no agradece ni pura mierda, yo le compro eso, cuando fui a sacar dinero en Cava Rural, también me lo he dicho, también me lo he dicho, él fue a sacar bien, ayer me lo dijo, ayer me lo dijo, sí, como se corta conmigo, y lo que me cayó mal, que me fueron a tirar en cara, allá donde Zóculo, que me dijo, y ya te imaginaste, el mero, el mero, hasta donde llegó cambiado, cambiado no agradece ni pura mierda, yo me corto bien, así como la palabra que hiciste, así me dijo, cambiado no agradece ni pura mierda, uno les tiene la mano, quién te dijo que no agradecía, Roma, el Roma, el Roma, voy a decir Roma, el mero, decir porque son los encargados, pero si Roma te lo dijo, yo también te lo voy a decir, la verdad es que aquel, si vos le ayudaste, pues también debería de decir, sabes cuál es el colmo que yo con el gato, porque me fue a decir, me fue a decir, Rola, veníme, ¿qué? vas a sacar tema con David, con David, sí, sabes por qué, Hoy me esta aferrado con Davey Cambiado te esta tirando Si porque ese mismo ha dicho que le gusta el Davey El mismo le dijo Este dia si no Dijiste que el Hermes Este dia si nos dijiste No el Davey Entonces vino Roma y me dijo Mira vamos a hablar de eso claro Que onda Estas seguro de lo que es? Porque yo no te quiero cambiar tema con Cambiado Pero si Cambiado esta asi entonces vamos a ver que hacemos con el Estas oyendo ahí va Pero lo que vamos a hacer es que Vamos a sacar tema con Davey Pero porque Que clavo tiene Cambiado Porque yo la verdad no sabia de videos Mira pues Vino el gato se metio y dijo En video? Ah si en video Fuimos a grabar unos videos aqui Ahí esta las patojas son testigos Ahí esta Davey y estaba Davey también Hasta Davey me dijo a mi Mira me dijo este como se llama Me dijo el Cambiado me dijo Te peló al revés y el derecho Me dijo Ah no se que el Davey Entonces viene yo le dije Estas seguro de lo que estas? Y el Davey? Alguna cosa mas? Ustedes mismos estaban ahi No pero porque el te lo dijo Por eso pero porque Quien tenia que ir a aclarar sos vos No ir ellos El Davey le dijo a el pero personal Por eso vos tenes que ir a reclamar porque porque esta abriendo el la boca tambien Osea que el se lo conto Solo ellos dos Porque a ley No lo voy a decir en el grupo Con el grabo porque dice que ese rato Nosotros no grabamos con ellos Ellos solo escucharon atras Ellos no grabaron con nosotros solo Roma Por eso te digo vos tenes que hablar de todos Pero vos tenes que hablar con el Davey? Porque ellos entran al cuadro de la camara Vaya cuando ustedes salieron en moto Me dijo cuando ustedes salieron en moto Y se fueron nosotros grabando esta Nos dijo Davey Y Roma te dijo no ellos se fueron a la nueva en la moto Aja porque nosotros fuimos para la nueva en moto Nos fuimos a la mierda porque ese día Ese día no servia el carro Ese día fue cuando dijo que te amarran Y que te tiraran Esa es la que Esa es la que te amarramos A mi me dijo que vos pobre Que se quiere matar Lo hubieras amarrado Nosotros vamos a matar a otro compañero Si es cierto Ahí esta el vidrio Sabes porque que cosa me ha cambiado Quería que te amarraran y te tiraran al río Para que bueno soltara la sopa Lo que estas soltando ahorita ¿Lo oí? Mira ahí a patita y sabe que esta dentro de la milpa Yo la tenia aguantada Es que yo a mi me gusta Lo iba a traer Yo pensaba que era de la milpa Antes de la milpa Para la calle nunca fui ahí usted Vaya ahí fue donde me dijo Y sabes que Te gusta Davey Si me gusta le digo así Davey venile Va a sacar tema con Rola Está bueno dijo Nos llevan atrás y todo Y sacamos el tema en video Entonces me dijo Entonces me dijo Me dijo Davey Mota la vas a sacar Entonces me dijo Davey Hasta la moto la vas a sacar El Roma me lo va a sacar Yo la voy a pagar Yo ya hablé Lo que se perdió Para la caja Ese es el trato que yo hice Y yo voy a regresar Y aquel ya no le quieres comprar moto Ay no Como lo que dice que Amarrar y hundirlo Y matarlo Lo cojó 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 O el Giovanni está mintiendo No Ahí está en el video O el Giovanni está mintiendo Te meti Te meti Yo lo dije Lo cojó Lo cojó Lo cojó Lo cojó Lo cojó En el grupo Carla Eso sí Ah sí De que lo tiraron en el río Sí lo dijo Ya viste Yo no miento wey Yo no miento A ver si se inventas cosas A ver si uno no se te cree Lo malo es que si te seguís negando Es que él va a ir a hablar Ya sabes con quién Y dijo que Que mejor me va a hundir en el agua Y que mejor me hubieran matado Así dijo Yo lo regañé Entonces no se invento de manguera No Yo le dije Se estuvo peleando con la tía Betty Y le dije Mira pues Le dije Vos lo negas Y él dice otra cosa Ya inclusive Dijo De que él se iba a tirar O sea se iba a matar Allí en el puente Por tu culpa Me dijo Lo hubieras amarrado Lo hubieras tirado Cómo me vas a decir Que voy a matar O sea cómo Va a venir alguien matando Hombre yo estoy bien de la cabeza Aunque muy mal sea Por todo el tiempo Pero no vas a hacer eso Hay que Dios Le de su tiempo Pero si No puede quitarle nada Y ahorita está diciendo Que le va a sacar moto Al Davey Dice que va a pagar Pero Davey Ahí es tema de ellos Yo no sé que va a hacer él Pero ahorita estamos en eso Por qué razón Porque Te vas a dejar vos que Te dice que te decía papi Te vamos a tirar al agua Pa la cara Amor Amor Por chingadera ¿No te escribió ahí? No 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 Esa chingadera Esa chingadera ¿Cómo le vas a escribir A usted? Por ejemplo Yo no le voy a decir amor A Titi Pues si Pues si Mira Si a vos te gusta Si a vos te gusta De nombre de la gran puta Si vos Mira para venir Si a vos te gusta así Aceptalo La gran puta Que no puede Pero él dice que si ¿Y los mensajes que dice? Pues si Cortando elote Cortando elote ¿Y ya está bajando la milpa o andaba? Estaba bajando la milpa Estaba bajando la milpa Estaba bajando la milpa Estaba bajando la milpa Esas tiki Que te sabe Muchas Muchas Ya sé bastantes Ya ves ¿Entonces? Entonces ¿Por qué lo estamos haciendo encontrar? Arrogala Arregala mira aquel quiere que lo digas porque el quede que viste la verdad de todas formas yo ya dije ya que se anduvieron hasta que no mas lo que pasa es que cuando aquel se embolaba ahorita ya no ha tomado bueno porque le tiene miedo y haces a quien puta le hubiera llevado a tu madre en la casa por eso no ha tomado ya quiero ver a ver que puta que cara pones así como pues si explica y eso me hace que lo voy a traer Willy todo cuando yo he chupado con el yo yo he tomado así tranquilo con el y el me ha defendido el cerote cuando alguien me quiera hacer bronca y yo tambien yo puedo estar tomando con el pero yo nunca me he pasado ni el se ha pasado de abusivo conmigo ahora con el Jucho si lo he visto que se han besado tambien pero contalo con mi hermano si contalo con tu esa vez cuando lo juiste no solo una vez varias veces lo sigo dejado siempre cuando se pone bolo y dice yo se que vos te has tardado mas de casi la hora te haces al buen rato venis hasta contento venis hasta vos porque venis contento porque ahorita ya o no me lo has dicho porque ahorita me voy a hacer cosas como te gusta andar con el cambiado le dije yo vos no te gustan las mujeres pues se lo he dicho yo a Rola no me yo estoy enamorado de cambiado aqui tengo la foto pero por eso Rola voy a decir la verdad si lo he besado o no si él dice la verdad él no lo hace para atrás tira de lo que es lo que es